Cada día me siento mejor, emocional y espiritualmente. Siento una fuerza muy grande. Gracias a Liv Strong Survivor Care de la Fundación Lance Armstrong, que me unió a todos ustedes que son mis compañeros en el grupo de apoyo, descubrí que existe la vida después del cáncer. Les quiero platicar cómo fue que llegué aquí. Hace un tiempo me encontré con una compañera de escuela que hace tiempo que no la veía. La invité a tomar un café y resultó que estudió psicología. En la escuela éramos muy buenos amigos. Es alguien a quien le tengo mucha confianza. Es por eso que me animé a platicarle sobre mi enfermedad y lo que siento por haber tenido cáncer. Es normal que te sientas tan estresado. Después de haber pasado una experiencia con el cáncer, es comprensible sentirte así. Sí, pero no solo es el estrés. A veces me deprimo mucho. No puedo dormir, siento ansiedad. Es una combinación de emociones. Hay días que me preocupo mucho por el trabajo. ¿Cómo voy a pagar los gastos médicos? Hay días que me siento muy solo, no quiero hacer nada. A veces pienso que el cáncer puede volver. En resumen, es un subir y bajar que me tiene emocionalmente descontrolado. El impacto del cáncer y todo lo que has vivido con esta enfermedad ha dejado secuelas en tus emociones. Pero todo eso tiene remedio, es parte del proceso. Y se puede corregir. ¿Pero cómo? Yo ya no sé qué hacer. David, ¿nunca has oído hablar sobre la Fundación Landstorm Strong? Es una fundación sin fines de lucro que puede ayudarte a controlar tus emociones. Por ejemplo, puede ayudarte a encontrar un grupo de apoyo donde puedes conocer a otros sobrevivientes de cáncer. La Fundación Landstorm Strong tiene un grupo de apoyo que se llama Live Strong Survivor Care. Y ellos te pueden ayudar. Me dio mucho gusto encontrármela. Leticia me anotó todos los datos de la Fundación Landstorm Strong. Y también me habló sobre los diferentes programas de apoyo que ofrece Live Strong Survivor Care. Y así fue como llegué aquí, al grupo de apoyo donde me han ayudado a desprenderme de mis temores. He aprendido a manejar los momentos de tristeza y estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!